Hola, soy Nicolás Corrales Sánchez, tengo 11 años, voy a segundo de elemental de piano y a cuarto de elemental de favor. En esta cuarentena he disfrutado mucho de la música con mi familia. La sonata que voy a interpretar es el número 3 de Clementi, opus 36. La sonata que voy a interpretar es el número 3 de Clementi. La sonata que voy a interpretar es el número 3 de Clementi. La sonata que voy a interpretar es el número 3 de Clementi. La sonata que voy a interpretar es el número 3 de Clementi. La sonata que voy a interpretar es el número 3 de Clementi. La sonata que voy a interpretar es el número 3 de Clementi.